No, pasan y de repente uno casi les va a pegar porque uno viene en su vida. Las carreteras de Honduras no son para andar corriendo. Nuestra compañera Maritza Allánez nos informa de un accidente ahí por el puente Humuya. Seis personas accidentadas en Santa Rita, Lloro. Maritza, buenos días. Buen día, licenciada Patricia Castañeda. Buen día a todos nuestros televidentes, compañeros en estudio. Así es. Bueno, una familia prácticamente que ha resultado con lesiones leves. Gracias al señor ya aquí en el hospital nos confirman que han sido lesiones leves, pero el impacto emocional que han tenido también ha sido considerable. Viajaba una familia compuesta por una señora de la tercera edad, una joven, dos niños y dos personas más. Esto ha ocasionado pues que los bomberos llegaran al lugar de inmediato y estas personas fueran trasladadas hasta aquí, al hospital de esta ciudad del Floreto. Pues dos de ellas presentan fracturas en sus piernas o en sus rodillas y uno de ellos, que es la joven, que tiene, aún no tenemos los nombres porque están en este preciso momento siendo ingresados al hospital y pues será pronto que tendremos ya los datos de las personas, los nombres de estas personas que han resultado heridas. Son seis, me dicen ahorita los bomberos, seis personas las que han sido trasladadas hasta aquí y el accidente supuestamente ha sido porque no se percataron que el puente Humuya, el puente que está en construcción, aún no ha sido aperturado, no está todavía accesible. Y vinieron a impactar a lo que es una de las bases de este puente que está en construcción aquí en el sector de Santa Rita y Oro sobre el río Humuya. Eso es lo que tenemos hasta este momento de este accidente, la licenciada Patricia y amigos televidentes, estamos pendientes de que la información pues completa nos la brinde el cuerpo de bomberos o tal vez alguien de aquí, de lo que es el centro hospitalario, están en este momento en emergencia que han sido ya pues traídos hasta este sector. Ellos venían desde el sector de Río Lindo y se trasladaban hacia el puerto de Seiba. Esto es lo que tenemos con este accidente donde seis personas han resultado heridas y gracias al señor pues son heridas leves según lo que se nos ha manifestado aquí por el cuerpo de bomberos. Con la licenciada Patricia, paso con usted a los estudios principales de HPH.